En lugar de comprar perfume, hago mi propio perfume vegano y cero basura con aceites esenciales. Pero se me terminó, así es que acompáñame a rellenarlo. Esto es ultra fácil, solamente necesitas alcohol de 96 grados y el aceite esencial de tu preferencia. Un trastecito con cabecita atomizadora, pues, para usar como perfume. Yo puse 8 gotas del aceite y rellené lo demás con el alcohol, pero mientras más aceite esencial, más poderoso va a ser el olor de tu perfume. Solamente lo tapas, lo mezclas y ya está listo para utilizar. El olor es intenso y dura por mucho tiempo, te lo prometo.